Se rumora que el titular de Pemex estaría dejándola para estatal para sumarse al proceso político. ¿Qué sucederá en este sentido? ¿Podría ser algo negativo porque él ha venido llevando su visión para recuperar Pemex? ¿Qué ocurre con esto, señor presidente? ¿Si se suma a esta? ¿Quedará todo igual o...? No va a participar Octavio Romero, y no porque yo lo prohíba o lo impida, sino porque él ha expresado que se queda hasta el final. Sí, efectivamente, porque ese tipo de situaciones es lo que ha sucedido en nuestro país, que todo se queda a medias, nadie concluye. Entonces, en la cuestión de petróleo sí es muy importante que esto continúe. Estoy muy contento con lo de SOE, ya les planteé eso, de que actuó de manera muy responsable como buen servidor público, poniendo por delante el interés general. Sí, Chiapas es un gran estado, merece mucho apoyo. Él estaba, según me dicen, arriba en las encuestas, pero también tenía esta responsabilidad de garantizar la salud a quienes no tienen seguridad social. Estamos hablando de la mitad de la población del país.